¿Qué es el partido de Leibar? Bueno, un rival que imprime un ritmo increíble en el partido, un entrenador que tiene las cosas muy claras, con muchísima experiencia y que hace que sus equipos realmente tengan esa presión alta, esa intensidad en el juego que nosotros tendremos que contrarrestar bastante bien, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, los amistosos de pretemporada son eso, son partidos de pretemporada, uno va haciendo ensayos, los jugadores no están al máximo rendimiento y va a ser totalmente diferente. El ritmo va a ser como mínimo tres veces más. Sí, a ver, el tepaneo en los sistemas de juego es una cosa que la defino en cuatro o en cinco. Lo trato de definir así. Sí, sí, vamos a iniciar con cuatro defensas y eso es lo que vamos a intentar. Después puede haber bastantes variantes, ¿no? El equipo sí, más o menos lo tengo bastante en la cabeza, pero también tengo la suerte de estar con muchísimas piezas tratando de encajarlas en la cabeza un día antes del partido. Eso quiere decir que los jugadores lo han hecho excelente en la pretemporada. Me lo están poniendo difícil porque cada uno que entra tiene y aprovecha sus minutos. Entonces, bueno, para mí eso es algo positivo, muy positivo. Sí, 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 sí. Son dos jugadores claves para ellos, pero lo pueden suplir, lo pueden suplir. Tienen un equipo y lo que te digo. Lo que más nos va a sorprender es que el entrenador le identifica una identidad, o sea, a su equipo terrible, un ritmo de balón importante. Creo que le imprime muchísimas cosas. Juegue quien juegue, el Eibar va a tener unas características generales que se van a ver el próximo partido. Bueno, nosotros tenemos planteado una idea, la que vamos a terminar mañana de trabajar y, bueno, más o menos se están viendo algunos pequeños conceptos en la pretemporada y, bueno, con el inicio del día se van a empezar a ver. Puede ser, puede ser. Puede ser. Es un ejemplo a seguir como club, ¿no? Como club. Es un ejemplo a seguir como club. Realmente conozco su historia. He estado en charlas del anterior presidente y conozco muy bien su historia. Entonces, realmente sí, puede ser. Puede ser un buen ejemplo. Es un buen ejemplo a seguir, sí. Porque los jugadores tienen que saber que tienen todo el campeonato, ¿no? Tienen todo el campeonato. Se lo ganaron, el club se lo ganó y los jugadores que están del año pasado se lo ganaron. Entonces, creo que lo principal es saber estar con esa emoción bastante tranquila, preparados y activos para el partido que viene, ¿no? Sí, siempre es motivante el tema de las emociones. Es un tema que a mí me apasiona. Y creo que estamos en la senda positiva de llevarlas a buen camino. Sabemos que todos, todos, creo que todos estamos esperando este partido, pero tenemos que ser conscientes que tenemos una temporada, que tenemos que tener tranquilidad, que va a haber un periodo pequeñito de adaptación. Vamos a intentar que sea el menor posible y hemos intentado trabajar en la pretemporada. Y creo que de cara al próximo partido vamos a llegar muy bien preparados. A mí me gusta esa hora de Huesca. Para mí, no solo Huesca, para mí me enseñaron de pequeño que cualquier club está por encima de cualquier nombre, de cualquier jugador. Siempre que miras una clasificación, a mí me enseñaron que no pone el portero que hizo 22 parada cuando yo paraba, o el delantero que hizo 22 goles. No, pone el nombre del club en que juegas. Por eso todos los jugadores, toda la ciudad y toda la provincia tienen que darse cuenta que el Huesca es lo más importante. Nadie es más importante que nadie. Yo soy el que vengo a hablar acá porque soy un entrenador, pero somos todos los que tenemos que levantar este proyecto que no se levantó y ahora mantenerlo en el lugar que tiene que estar. Pero principalmente siempre pone Huesca. Son todos abiertos, pero hemos, lo que te digo, trabajado en la pretemporada con entrenamientos, con distintos conceptos, distintos tipos de condicionantes, intentando agregar un poquito más de presión en algunas cosas y algunas pautas para que los jugadores estén preparados para este partido y lo están. Además, confiamos en mucha gente que ya tiene experiencia en primera división, no va a cambiar nada. Estamos muy, 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 muy tranquilos. Bueno, es que al fin y al cabo un entrenador tiene que manejar diferentes conceptos, ¿no? Y el tema de las emociones es importantísimo. Hay muchas características que pueden definir a un jugador y hay muchos condicionantes. Pero la confianza y la fe es algo que tenemos que tener siempre presente y estar convencidos de tener el convencimiento, ¿no? Yo siempre prefiero un jugador comprometido a uno de gran calidad. Eso es fundamental. Comprometido con el club, con el Huesca, principalmente. Y eso se ve con la competición. Ahora mismo con los entrenamientos es muy, muy, muy complicado. Ojalá esté al máximo rendimiento o al máximo rendimiento que se le puede sacar con los entrenamientos. Eso es lo que espero. Hay condicionantes como el tema que decía de los lesionados que estamos muy contentos. Muy contentos. Los chicos están trabajando excelente. Porque bajo la temperatura que vino hace dos semanas, los chicos no bajaron ni un segundo ritmo de entrenamiento. Es para estar agradecido como entrenador. Yo estoy agradecido al comportamiento de todos los jugadores, de todos. Salvo Carlos, que tiene sanción, todos están disponibles. Mañana tenemos el último entrenamiento y terminaremos de definir el equipo y la convocatoria también. Yo creo que el equipo tiene unas características, no solo este, sino todos los equipos, a los cuales mejores se adaptan. Bueno, intento adaptarme a las características que tiene el equipo, intento que vengan jugadores con las características que tiene el equipo. ¿Ok? Y intento imprimirle algunos conceptos generales que me gusta que tengan cualquier equipo que pueda dirigir yo. Es un poco complicado explicar las palabras, pero creo que se ha entendido bastante, ¿no? Yo creo que a un equipo que está acostumbrado, a un rival que tiene una historia, tienes que ir a una cultura de una manera de juego o algo que lleva muchos años, es muy difícil. Se me vienen ejemplos de otros equipos, pero no me gusta poner nombres, cambiarle las características. Yo creo que cada equipo y cada jugador tiene, cada grupo tiene una manera que mejor se le adapta. Yo intento llevarlos a ese camino con algunas cosas mías, ¿no? Los 20 equipos de primera edición les pasó lo mismo. Y pasa todos los años, es decir, los 20 equipos, todo es así. Que lo disfruten. Porque lamentablemente uno cuando está adentro, como jugador, le pasan muchos años de carrera y ahora como entrenador, y eso te dicen disfrutar. Nosotros que trabajamos en esto, no lo podemos disfrutar, tenemos que ocuparnos. Pero el aficionado que lo disfrute, que lo viva, que nos acompañe, que realmente se dé cuenta. Yo creo que es tan grande la magnitud ha conseguido y luesca este año del logro de estar en primera división, que hasta que no lo veamos, y realmente es que no nos lo podemos imaginar, que lo disfrute, que acompañe al equipo, que ayude. Cualquier pequeño detalle fuera del terreno del juego, influye dentro del mismo. Cualquiera, el mínimo, ir caminando por la calle o ir a un restaurante, un jugador que necesite un abrazo o lo que sea, hay que darlo. Y esta ciudad lo tiene, Aragón lo tiene.